¡Se embarque! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que se vuelva! ¡Que la vida no puedes conmigo! Siempre. ¡Alca mi fuerza! ¡Mi derecha! ¡Dah! ¡Tiene plazo! ¡Adiós! ¡C hates ¡Adiós! ¡Ya continuar! Continua, yo ando a mi. Justo al corazón. Venga. Voy yo, Omega. ¡Victoria! ¡Vola! A través de los ojos del trabajo. En lo que tengo ahora, están en el sol. Y en el cuantos es cuantos. ¡Gracias! ¡Suscríbete!